¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show Señores, me puse a entrar al canal de Dimas a ver qué encontraba Y de repente veo este video de este chico jovencito No sé cuánto año, pero no pensaba que era Dimas, señores Acompáñenme en esta reacción Recuerda por favor que voy a tener que pausar bastante A los haters que no les gusta que uno haga pausa Váyase a ver el video completo Lo otro es que recuerda por favor dejarme un buen like Suscribirte y apoyarme en el botoncito gracias si gustas Así que ya tú Chávez, vamos allá mi gente Yo no lo puedo creer que sea él ¡Bálvaro! Señores, yo estoy sorprendido de que ese niñito sea Dimas ¿Yo me equivoqué? ¿O qué edad tiene ahí, señores? A la gente que lo sigue a él, déjenmelo ahí en los comentarios ¿Qué edad tiene Dimas ahí? ¿Uno 14? Creo que sí ¡Bálvaro! Señores, en la entrevista que yo vi de él Él dijo que era desde niño que él cogía clase de canto Así que aquí, aunque él sea un niñito Se le ve que era un recontra cantante Pero muy duro, señores ¡Tentimiento! Me gusta que en esta canción Dimas La canción se escucha con una interpretación muy bonita Un sentimiento Pero no se parece al Dimas que conocemos ahora Ya hoy en día él tiene una técnica Que él te canta de mil formas Entonces aquí se le nota como esa voz de niño De, ¿saben? Como empezando prácticamente Está bonita la canción Una canción, señores Uno la escucha por primera vez Pero la melodía es bonita Usted pone a escucharla Y tiene como una ternura la canción Se le ve un poquito como de timidez Con esa niñez encima No sé si me dejo entender, señores ¿Saben qué no ha perdido? Su rostro sigue siendo idéntico A cuando era niño Igualito, señores Sigue la misma carita de niño Ya tu chave El Dimas rompiendo desde niño, señores Esto estuvo bonito ahí Me encanta, señores De verdad Dele en oído, pero así Que la canción se oye con un sentimiento Muy bonito, señores Pero muy bonita la canción Duro Dimas Mi respeto para este gran cantante, señores Desde niño Preparándose full en la música, señores Dele en la música, señores Dele en la música, señores Dele en la música, señores ¡Bravo Dimash! ¡Guau! Esto fue en el 2009, señores Y desde ese tiempo le regalaban flores a él Increíble, señores La canción está muy bonita Dear Ya ahí vemos un poco de la preparación Desde niño que él tenía Porque se escuchaba excelente Y tenía un dominio escénico Ahí como que aprendiéndolo, ¿no? Pero nada mi gente Increíble Dimash Recuerden por favor regalarme un like Y si eres nuevo suscríbete si gustas Ya tú chav, esto es Chenekou Show